... Si con un solo adjetivo hubiese yo de definir a Lope de Vega, probablemente no lo dudaría. Español. Esa es su profesión, esa es su sabiduría, ese es su ideal, ese es su arte. Lo español es, en él, modelo y paradigma de todo lo demás, hasta nuestros defectos, hasta nuestras virtudes. Todos sus personajes, nazcan donde nazcan, así sea María Santísima, no son más que españoles, y el mismo Dios es un personaje suyo, protagonista, eso sí, católico y español. Desde luego. Y si el presente es triste y no le basta, se consuela mirando hacia el pasado. Un pasado, eso no se discute, español también. Yo creo que Lope de Vega es como un pontífice en el estricto sentido, un constructor de puentes. Un puente entre las tradiciones gloriosas nuestras y el desgraciado siglo XVII. Un puente entre el arte y la vida, a los que ama con un idéntico y juvenil sentimiento. Un puente entre la tierra y el cielo, en los que cree y a los que aspira, con la misma fervorosa y repentina fruición. En una época atiborrada de enredos y de intrigas, menos severa y mucho más hipócrita de lo que la han reflejado la pintura y la literatura, Lope rebosa gozo de vivir. Es la euforia misma. Por eso hizo de todo en esta vida. Amante bravucón, amante cobarde, adúltero, tercero enamorillos, secretario de amores, lazarillo, soldado, preso, casero, maestro de escena, sacerdote, y poeta, y poeta, y poeta. Hizo de todo menos gobernarse a sí mismo, porque en realidad nació para desgobernado. En su vida y en su obra se trasluce. Por eso, una forma, no la peor, de presentar a Lope es contar los embrollos de su corazón, su corazón puntuado y dividido por las mujeres. En cuestiones de amor, en nuestras letras, Macías el enamorado teoriza siempre. El arcipreste de Ita juega, Lope de Vega peca, también muy español. Por eso, en esta noche, lo vamos a ver en su casa un poco antes de su muerte, evocando con sus propios versos las sombras de las mujeres a quienes amó. No sé si mucho o poco. Suficiente, cuanto pudo, nadie puede estar obligado a más. Veámoslo, por tanto, en su casa de Madrid. Sus dulces nombres llamo. Más poco me aprovecha que el eco que me burla con mis acentos sueña. Mi propia voz me engaña y, como voy tras ella, cuánto la sigo y llamo, tanto de mí se aleja. En este dulce engaño, pensando que me espera, salen del alma sombras a fabricar ideas. Delante se me ponen y yo, con ansia extrema, lo que imagino abrazo por ver si efecto engendra. Pero en desdicha tanta y en tanta diferencia los brazos que engañaba desengañados quedan. Ni existen ni responden las bienamadas prendas que en el silencio eterno a nadie dan respuesta. Yo no estaría tan segura. ¿Cómo? A veces, desde la eternidad, sí dan respuesta a quien se la merece. Y pocos como tú. ¿Hay alguien en la casa? En la casa no, pero en ti sí. ¿No dices que salen del alma sombras? Pues aquí estamos. ¿Quién eres? No te acuerdas de un mes de marzo en el puente de Segovia. Avanzaba la primavera en barca por el río. Teníamos 16 años. Éramos primos segundos. La única cosa que yo tenía te la di. María de Aragón. Marfisa, me llamaste en tus versos. El día 2 de enero bautizamos a una niña, deprisa y corriendo, porque tenías que hacer. Irte al Cala de Henares a celebrar las honras de la reina Ana de Austria. Me dejaste en la calle y tardé 4 meses en echarte la vista encima. Pero al año siguiente tuve un niño. ¡Qué tonta Dios! Y un niño sin padre. ¿Por qué tú andabas metido en las faldas de Elena Osorio? Peor pecor aún que comediante. En lugar de casarte conmigo, te largaste con ella, que ya estaba casada. Siempre fuiste un charrán. Los dos niños murieron. Sí. Y después de que me casaron con un jurisconsulto, ¿qué hay que ver? Yo también. ¿Y tú estás al caer? No te vas a quedar aquí de muestra para que los que vengan vean modelo de canallas. Saltearme los ojos de la mozuela. Diles más que pedían. De que se quejan. No estabas tú de acuerdo y muy de acuerdo en todo lo que hicimos. En lo que hicimos, sí. Pero en lo que no hicimos ya era tu obligación. Casarnos y dar nombre a dos hijos. Ni me pediste parecer. La ribera del río, la alta hierba, la sombra del ocaso. De hoy más las crespas sienes de olorosa verbena y mirto coronarte puedes juncoso manzanares pues excedes del tajo la corriente caudalosa. ¡Cuánta exageración! No has cambiado, hijo, Lope. ¿En dónde estás, Marfisa? Oh, 60 años sin importarte dónde estaba cuando estaba en la tierra y ahora sí que te importa. Mira, Lope, lo único que me duele es que no hayas tenido remordimientos de conciencia. No es verdad. La primera de las 100 jaculatorias a Cristo nuestro Señor que he escrito dice así. Buen Jesús, no hay cosa que sienta más que no sentir que te he ofendido. ni cosa que me consuele tanto como sentir que no lo siento como desearía. De modo que ya ves. Déjame de palabras que siempre te han sobrado. No bajaran de 100 las mujeres que enredaste con ellas. En mujeres y en comedias siempre me han atribuido muchas que no eran mías. No, si la culpa es nuestra porque más responsable que tú fue esa suripanta de Elena Osorio. Un respeto, señora. Que cada una hable de lo suyo y a quien Dios se la dé San Pedro se la bendiga. esa segunda voz sí la conozco Elena Vilis mía. Menudo carnero estás tú hecho. Cuán a menudo he pensado en ti y te echado de menos. Habrás echado de menos tu juventud cuando estabas conmigo. Nunca has dejado de pensar en ti. Qué amor el nuestro Vilis. Cuánta pasión incontenible. Cuánta primavera imprevisora. ¿Y tan imprevisora? La tuya por lo menos. En cambio tu padre velaba por la tuya. ¿A qué aludes? A que tenías un marido en América y en Madrid tu padre se ocupó de que tuvieses otro. Uno importante. Francisco Perrenot el sobrino del cardenal Gran Vela. Él costeaba los gastos de tu casa. Haberlos costeado tú. ¿Con 19 añillos? Tus 19 añazos te sirvieron para aprovecharte de lo que a mí me daban. De modo que sitón. Que al fin y al cabo yo algo ponía de más de la mano y tú no. Porque hay que ver el día en que después de haber retozado juntos llegó a mi cámara el pagano y tú te escondiste en el armario y te echaste a roncar a los dos minutos que nunca supe si lo hiciste por cansancio del sube y baja o por hundirme el trato. Tu padre era un rufián. Y tú un chulo. No empecemos con tempestades que por insultar a mi familia unas veces en latín y otras en verso malísimo los versos y en latín porque anda aquel que nos dedicaste a mí y a mis hermanas estas son las tres que ensucian el barrio de la Bafies. Bueno, pues por calumnias así te enchiqueraron. Me parece que aún oigo la sentencia que día de febrero frío y gris llovía sobres mojado en la calle y en el veredicto. Se confirma la sentencia de vista en grado de revista con lo cual los cuatro años de destierro de esta corte sean ocho además de los dos del reino de Castilla y los salga a cumplir desde la cárcel los de la corte y los del reino dentro de quince días y no los quebrantes so pena de muerte los del reino y los otros so pena de servirlos en galeras al remo y sin sueldo con costas. Qué gusto se quedaría tu padre. Cuando la justicia le dio la razón alguna tendría. Tú creíste que porque yo te amara todo el monte era orégano. Menos mal que no tuvimos hijos. Ni que yo fuera tonta. Tú querías mis ojos dorados y jacarandosos y mi meneo y mi cutis y mi buena figura y mi boca. Y tu ceceo con el que guarnecías de oro todo lo que decías. Gracias hijo por labia no será. Al fin me consuelo aquí que aunque de mi propia tierra tu crueldad me destierra no me desterró de ti. Qué indecente. Mentira te olvidé. Mentira rabiosa quedas y herida de mí solo el pecho lleno. Ay Dios quién fue ese veneno para acabarte la vida. Pues te vas a enterar de algo que no sabes. Yo fui quien empujó a mi padre a perseguirte por difamación porque me olí que andaba requebrando a una mosquita muerta y me dije antes preso que de otra. ¿Y quién era esa mosca en la oreja? Isabel de Alderete. ¿Mi primera mujer? ¿Mi Belisa? Sí tu Belisa pobrecita mucho balcón mucha mirada muchos pasos contados ¿para qué? Para llevarme a un hombre del que todas gustaba Isabel amor mío Isabel amor mío Yo era menuda poquita cosa suave hija de un rey de armas bastante buen partido y decente además o sea lo contrario que tú Sí decentísima por eso te escapaste con López fingiendo un rapto antes de que os casaras porque tu familia había hecho imposible la bola antes de los ocho años de la condena así un día de mayo qué alegría me casé por poderes y por poderes también debiste tener los hijos porque López se alargó a los cuatro días con la armada invencible que se dice muy pronto todo cae hija mía a ti como mujer legítima te dejaron plantada y a la invencible nos la hicieron añicos de pecho sobre una torre que la mar combate y cerca mirando las fuertes naves que se van para Inglaterra el agua crece belisa llorando lágrimas tiernas desde lejos yo te seguía y sé que en Toledo y en Valencia y en Alba de Tormes disfrutaste amoríos ¿qué te decía tu mujercita eso? nada nuestro matrimonio duró ocho años y más de la mitad yo estuve ética de eso murieron nuestras hijas y de eso morí yo no era capaz con mis manos tan chicas y tan flojas de parar un torrente sufría y me callaba esperaba despierta que volviese y cantando bajito abriera la puerta y se acostara a mi lado de puntillas de todo me consolaba que antes de dormirse me tocara cada noche la frente por si tenía calentura él no fue buen amante porque yo no servía para eso pero sí fue el mejor marido de la tierra gracias dulce Belisa ¿por qué Belisa? es Isabel cabeza abajo los poetas no sabemos hablar si no es dando la vuelta a la realidad dejaros de timos porque cuando mi padre a los siete años pidió que te levantaran el castigo no me fuiste a ver yo estaba viuda y yo también por eso pidió tu padre la indulgencia para que nos casáramos yo tenía dinerillo tú no eras una niña pero se habían pasado las tormentas de amor la mía puede pero lo que es la tuya natural yo viudo tú viuda hacía falta otra viuda salir de Herodes y meterse en Pilatos salir de Málaga y meterse en Malagón pero no salir del barrio de las musas mi mitad imprescindible de Madrid en la plaza de Matute le pasé la calle y algo más a la viuda doña Antonia Trillo de poco caballero es hacer presunción de lo que dama otorga en lo de dama se pasa y en lo de otorgar se queda corta por tener tú la lengua tan suelta y gustarte más contar que conseguir te procesaron por amancebamiento para eso se necesitaba una amanceba y tú eras ya crecida sí pues me casé con uno de los oidores que llevaban tu proceso con ello me libré un oidor sordo sería no yo el fragor de los cuernos ni la bullanga de la centerrada trébole de la soltera que tantos amores muda trébole de la viuda que otra vez casar se espera tocas blancas por de fuera y faldellín de color trébole ay Jesús como huele trébole ay Jesús qué olor en el mismo año Lope que Dios te lo demande si es que a él también no lo embarullas se te murió la primera mujer le diste soleta a Elena Osorio te liaste con la viuda Trillo conociste en todos los sentidos a la cómica Micaela Luján y me pretendiste a mí en el mismo año Juana de Guardo no que yo escribí Belisa señora mía hoy se cumple justo un año que de tu temprana muerte usted aquel potaje amargo sólo yo te acompañé cuando todos te dejaron porque te quise en la vida y muerta te adoro y amo sí eso nos lo has dicho a todas yo era boba un poco gorda lenta y buenaza hija de un abastecedor de carne que tenía casa en la carrera de lavapiés y mostrador en concepción jerónima había nacido para casada y nos casamos un 25 de abril en la iglesia de Santa Cruz mi padre me advirtió que te casabas conmigo por dineros y aún así me dotó con más de 22.000 reales como si te hubiera dotado con 22 millones tu padre era un granuja estaba deseando poder salir de ti para volverse a casar él y de tu dote yo no vi ni un cuarto te quise Juana y te encontraba linda tenías el gran pecho de las madres los grandes brazos poderosos la sonrisa consoladora y silenciosa la resignación me cansabas a veces Lope hijo con tanto mal parto con tanta poesía que yo no entendí nunca con tanto viaje de acá para allá sin ton ni son sin explicarme nada luego ya fue saliendo mantenías otra casa Micaela Luján otra casa también de mal asiento en Toledo en Sevilla qué sé yo de la fe calameca siempre cerquita de la mía para que tú pudieras ir a pie no sé cómo no nos cruzábamos en las iglesias en los bautizos de tus hijos yo comprendo que tú eres mucho Lope para una mujer sola y yo no tenía azules los ojos ni la voz hermosa ni esa alegría de la carne que Micaela te daba una vez me la encontré ya viviendo en Madrid por nuestro barrio yo llevaba de la mano a Carlitos ella a otros dos niños sí Marcela y Lopillo nos cruzamos y fingimos no verlos yo envidíe su mirada su altanería una risa lozana que se le iba sin querer de la boca una manera de andar como diciendo que todo amante libre se ponga en cobro una color nacarada unos pechos cautivos y unas caderas de zarabanda y lugo sí nos cruzamos por la calle de Fúcar donde tú nos habías puesto casa a tus hijos y a mí nos cruzamos y fingimos no vernos yo envidia a Juana de Guardo su segura lentitud de mujer casada por la iglesia su abandono su falda no muy limpia su sosiego su pelo descuidado ella vivía en la casa donde tú trabajabas a la mía venías a trabajar de otra manera ella y yo sabíamos que ninguna de las dos te teníamos por entero ninguna mujer nunca porque nadie ha podido decir aquí se acaba Lope y porque nadie puede beber más agua de la que tiene ese yo estaba ya casada con un Diego Díaz del que ni ahora me acuerdo que vivía en Perú un actor no muy bueno tú me retiraste del mundo del teatro gracias Lope y gracias por haber puesto la M de Micaela delante de tu firma algunos años porque es uso en corte usado cuando la carta se firma poner antes de la firma la letra del nombre amado sin embargo yo te llamé Camila Lucinda en mis poesías nos conocimos un 14 de agosto sí lo conté como todo era la alegre víspera del día que la que sin igual nació en la tierra de la cárcel mortal y humana guerra para la patria celestial salía mira que mezclar la asunción de la virgen con lo nuestro cuando amor me enseñó la vez primera de Lucinda en su sol los ojos bellos y me abrazó como si rayo fuera dulce prisión y dulce arder por ellos sin duda que su fuego fue en mi esfera que con verbe morir descanso en ellos sí sé que te gustaba no me amaste pero sé que te gustaba os amé a todas ¿quién me comprenderá? viene el ímpeto y empuja como un viento imprevisto como un gran roleaje y se siguen en pellones los gritos de la sangre y el alma viene luego al reclamo del cuerpo y anida en unas manos sobre una frente en una forma tierna de entrelazar los dedos qué sé yo cuando lloré lloraba y amaba cuando amé del todo y para siempre a cada una qué es la vida si no cómo cumplir si no mi corazón que tanto se ha excedido yo tengo el alma portuguesa y los ojos dulces en cada momento de mi vida he hecho apasionadamente lo que apasionadamente deseaba Dios es más grande que mis pecados y su misericordia más que mis reincidencias la vida es una partida que va quedando en tablas y es al final cuando se decide la suerte de la inmortalidad os quise a todas de la inmortalidad A las cañas juguemos, señoras damas, que de cañas y de amores lo mejor son las entradas, que corra la crueldad con su cuadrilla encarnada, las banderillas partidas de verde color y nácar. De negro sale el olvido todo de sueños de plata, que viste color pajizo con mil lunas de mudanza. A las cañas juguemos, señoras damas, que de cañas y de amores lo mejor son las entradas. En nuestra casa sé que fuiste feliz, en tu casa, Lope, comprada con tus nueve mil reales y mantenida con comedias y comedias, las mejores de todas, que te daban apenas para poder comer y mantener el tipo. ¿Cuánto trabajaste? En nuestra casa sé que fuiste feliz, en tu casa, Lope. ¿Cuánto gozaste? Con Carlos igualito que tú, con el huerto y los lirios y el orden aburrido. Mi casa, Juana, por fin mi casa. Y qué vecinda madre. Cervantes en la calle del León, Quevedo y luego Góngora en la del Niño, y Rojas y Quiñones de Benavente y la Riquelme y Juan Rana. Juana, qué sé yo, el mentidero de la trapacería teatral, cerca del corral de la cruz y la pacheca. Sí, Juana, sí, Micaela, fui feliz con vosotras. Trasladar en los brazos soñoliento un hijo en bendición desde la cuna es la más rica y próspera fortuna que puede descansar el pensamiento. Pero quizá la felicidad es una comedia que no puede durar. A los siete años murió Carlos y tú, mi esposa, al dar la luz a Feliciana. La casa entera se me vino encima y la vida con ella. Dios me llamaba a grandes voces desde su redil. ¿Por qué resistir más? Me propuse ordenarme sacerdote. Cuando fue representante, primeras damas hacía. Pasóse a la poesía por mejorar lo bergante. Fue paje, poco estudiante, sempiterno amancebado, casó con carne y pescado. Fue familiar y fiscal, y fue viudo de Arrabal. Mi sin orden, ordenado. Ese es Quevedo, que no me puede ver y no me entendió nunca. Ni Quevedo ni nadie. Mientras el obispo de Toledo te aceptaba de presbítero y te obligó a afeitarte el bigote ya te estabas acostando conmigo. Sí, sí. Soy Jerónima de Burgos, otra cómica, a la que escribiste la dama boba. Fuimos amantes en tres o cuatro tantas. Lo pasábamos bien y llegamos a querernos como hermanos. Ay, López, no lo sé, pero yo me va runto que te ordenaste por dinero. Pues acerté, hija mía. Con la religión gané muchísimo. Fui familiar del santo oficio, hermano de los esclavos del Santísimo Sacramento, tarciario franciscano, procurador fiscal de la Cámara Apostólica y fraile de la Orden de San Juan de Jerusalén. De todo eso, ni un maravedí. El derecho a usar el fray delante de mi nombre, ya ves tú. Y además, tuve un beneficio en Alcoba que me costó más en carta reclamándolo que lo que él me dio. Una capellanía en Ávila que jamás recibí. Y otro beneficio en Compostela de 250 ducados al año que me pagaron tarde, nunca y mal. Que el duque de César, si es que se pueden oír voces de hombre en esta casa, diga si no pedí limosna. Unos metros de tela, cobertores para el invierno, una sotana por la que no se me saliera el alma. Álamos del Prado, fuentes de Madrid, como estoy sin blanca, murmuráis de mí. Cuando tuve plata, un sol parecí. Cuando tengo cobre, parezco un candil. Álamos cubiertos de hojas en abril, como yo, desnudos de maravedís. Ya se lo escribí al duque una vez que le pedí algo. Los poetas en España son como las rameras. Todos quieren echarse con ellas, pero por poco dinero. y en saliendo de su casa llamarlas putas. Ahora, eso sí, siempre procuré responder de mis debilidades. Un hijo había dejado en Valencia. Ya ni te acuerdas de mi nombre. Tampoco yo. Mi hijo se llama Fernando Pellicer. Total, un par de noches y al zurrón. Se acababa el siglo y se hacían en Denia las fiestas de unas bodas de infantes y archiduques, qué sé yo. Allí estabas tú el primero. De lo que yo me acuerdo es de ese par de noches oliendo jazmín y amar entre tus brazos. Sí, precisamente fui a Valencia porque nuestro hijo iba a tomar hábito franciscano. Falso. Fuiste porque yo regresaba de Nápoles con la compañía de cómicos de Sánchez. Yo, Lucía de Salcedo. Jesús, también la loca. Sí, la loca que a ti te enloquecía. No te estorbaba el manteo, ¿no? Qué hombre. Y ya no estabas tú para esos trotes. Bien malito estuviste en la cama. Que ya era hora de que la cama te sirviera a ti para algo más que para regodearte. Que no estaba para esos trotes. La loca tenías que ser. Dios me perdone. Sí estabas, sí. Para esos y para otros. Aquel mismo año de 1616 nos conocimos. Yo tenía 25 y tú 54. Amariglis, mi amor. Mi grande, mi último, mi verdadero. mi total amor. Te amo, Lope. Eternamente te amaré. Dios no es quien se para. Tú eras sacerdote y yo casada. Cuánta tristeza cabe en la felicidad. Qué riesgo de condena y de murmuración y de deshonra. Y qué gozo saber que el amor nos ponía por encima de todo. Tú, Lope, te ama, mi Marta de Nevares. Eras tan celoso y tan loco, tú sí el loco, que mientras me separaba de mi marido, al que según tú le crecía la barba desde las pestañas, me metiste en un convento para que ni él ni nadie me mirara. Y cuando se murió, me diste la enhorabuena en la dedicatoria de la viuda valenciana. Te amo, Lope, bien mío. Me regalaste la hija más hermosa del mundo, Antonia Clara. y fuiste mi lazarillo y mi suave cadena de flores. Tú me traías esta mesa, flores del huerto. Me pasabas la mano por el pelo. Oías mis versos y nos arrepentíamos juntos de nuestros pecados. Juntos. Que los hierros por amores dignos son de perdonar. Que los hierros por amores dignos son de perdonar. Que vito, pasito, amor, no espantéis al ruiseñor. Si os levantáis de mañana de los brazos que os desean, porque en los brazos no os vean de alguna envidia liviana, pisad con planta de lana. que vito, pasito, amor, no espantéis al ruiseñor. Lope, ¿quién ha cerrado de pronto las ventanas? No te veo, Lope. ¿Qué castigo tan fiero? Cuando yo vi mis luces eclipsarse, cuando yo vi mi sol oscurecerse, mis verdes esmeraldas enlutarse y mis puras estrellas esconderse, no puede mi desdicha ponderarse ni mi grave dolor encarecerse. Primero vino la oscuridad de los ojos, luego la de la mente. En las dos oscuridades, la ceguera y la locura, fue tu mano la que me condujo para que no me hiriera. Mi amor, mi amor, Dios quiere que purguemos aquí abajo para permitirnos estar juntos allá arriba, resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa sin dejarme vivir, vive serena aquella luz que fue mi gloria y pena y me hace guerra cuando en paz reposa. Ven pronto, amor, mis ojos. Sí, no tardo, yo no puedo tardar. Estoy sobreviviendo, Marta, amor. Digo misa en el convento de mi hija Marcela, junto a la reja, para que ella me oiga. Mi hija Feliciana se ha casado y apenas me visita. Mi hijo López, ha muerto Marta pescando perlas en los mares del sur, tan joven, tan gallardo. Todo se acaba, no tardaré. Nuestra hija. Lo sé, López, lo sé. Mi espejo y mi aire era. Ay, si fueras vos, Antonia Clara, la niña de las niñas de sus ojos, rompiera el arco amor, mirar bastara. Volví tarde aquel día. Antonia, Antonia, hija. De tal palo, tal astiña. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Quién siembra viento? Recoge tempestades. Te virlaron la hija, no la hagas y no la temas. No el deshonor, el desamor me ha herido. Nada me dijo, nada adiviné yo. López no es López ya. Y esta es mi casa. Sé que es la mantenida de Cristóbal Tenorio, que apellido de predestinación, mantenida de un rico. Menos de acíbar hubiera sido el trago si se hubiera lanzado por amor al amor. Hace calor y llegan los olores del prado. Todo Madrid está lanzando vivas a la vida. Yo he cerrado los ojos, Marta. Espera, voy ya. No tardo nada. Si es culpa el concebir nacer tormento, guerra vivir, la muerte fin humano, si después de hombre tierra y vil gusano y después de gusano polvo y viento. Si el viento es nada y nada el fundamento, flor la hermosura, la ambición tirano, la fama y gloria pensamiento vano y vano en cuanto piense el pensamiento. ¿Quién quién anda en este mar para negarse de qué sirve en qué miras consumirse ni pensar otra cosa que salvarse, de qué sirve estimarse y preferirse, buscar memoria habiendo de olvidarse y edificar habiendo de partirse. de La Biblia La Biblia